Se ríe, mirá. Se ríe, se ríe. Escucho, escucho, pero bueno. No, no, pero tenés que escuchar. No es que no es, no es... Yo coincido un poco con el Cholo que dice que no hay que poner las excusas hoy al bar. ¿Está bien? Pero porque... Esto, viste, hoy te da el fútbol, la vida, te da, te quita. Y bueno, hoy le quitó. ¿Qué va a hacer? En algún momento se las dio. Y en esta copa también se las dio. ¿Por ejemplo? Pero bueno, nada. Ese es tu análisis. No, 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 si hablamos de eso. Por eso yo digo que hay que ir a lo que dice Oscar. Pero entonces le estás dando voz y le estás dando importancia al bar. Bueno, chiquito. Pero, 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 porque si no, vamos y vinimos. Pero, Raúl. Hasta ayer era el mejor equipo que te enfrentaba mano a mano. No, pero, Raúl. ¿Contra quién? Tiene razón. A mí me lo dije. Tiene razón. Cuando se enfrenta, quiero verlo a River. ¿Te acuerdas que ya te lo dije a vos? Con Lanús se enfrenta contra un equipo del cual es argentino, es un equipo duro, es un equipo de saga lo que juega, y ahí se va a ver quién va a salir campeón. ¿Te acuerdas que ya te lo decía? Pero, Raúl, Raúl. Se enfrentó con un equipo que juega bien de fútbol en el... Pero, Raúl, no te olvides también. No te olvides también.